Noches enteras mirando la luna llena Parándome a penchar por un segundo en que en poco todo vuela Fumando Moby Dick de interior Siempre me reyes, me la suda tu puta opinión Salgo a la calle, enchando el pelo con clase Me mira la vecina de enfrente Y es un río con todo mi arte, arte de mi arte Fumando este mes, eso si que es puro arte Estos ojitos rojos no los quita ni el cloro Hasta la polla de falsos interesados Si tengo cosas que no olvido Momentos que no hay perdón y a mi mismo por mucho que duela Escribir por escribir se me hace absurdo Cojo un boli y me expreso con todo mi sentimiento Mi familia es mi trofeo, sangre de mi sangre Un pilar que tengo ahí, pase lo que pase Mis rimas son chinteras, oro puro expresado en letras Te cuento lo que siento, esta mierda si que es buena Es que no sois mas de puta miseria Que bailes de delincuentes y no sois mas que mangantes Una tarde de rap Tardes con el osquitaré Aquí fumados de puta sativa Dame besarme Viejos recuerdos a la luz del ocaso Hoy recuerdo su beso, me sigo ahogando en el vaso Perdimos y ganamos pero salimos ilesos Mi hermano ven los huesos, chico al borde del fracaso Ya no somos pequeños, primo nos hicimos daño Jodimos mis sueños, siguen pasando los años Sigo anclado al pasado, vivo libre y sin dueño Oveja negra del rebaño, muero por su coño Hablan de Davos sin conocer a David En esta vida todo tiene un principio y por un fin Uno le da la botella, otro pierde por la nariz Se escapa pero bueno, lo sigo de free Si, eh, eh, y dale mi hermanito Noches de teno, pegados al alitro Noches de teno, que no entiendo mil motivos Y sigo buscándome dentro, a ver si afina el fin Noches de teno, que no entiendo mil motivos